Bueno, infinito de funciones racionales, chiquitín, vamos a ver, esto te lo puedo explicar de muchas maneras, pero yo te lo voy a explicar de mi manera, que es la buena. A ver, tú tienes aquí polinomios y m y n son los monomios de mayor grado, los demás es que me dan igual, como si no estuvieras, ¿vale? Si m es mayor que n, el numerador va a crecer más rápido que el denominador y va a tender a más infinito, bueno, más infinito o menos infinito, depende de a y de b, ¿vale? Porque el signo depende. Si m es igual que n, los dos van a crecer igual, entonces va a depender de lo que valgan a y b, el límite va a ser a partir de b. Y si n es mayor que m, el numerador, digo, el denominador va a crecer más rápido y va a tender a cero. Entonces, para hacer un límite como este, x cuadrado menos 3x más 5, partido de 2x menos 3. Yo esto me olvide y digo, x cuadrado 2x, este es mayor que este el exponente, más infinito. ¡Hala! ¡Ajui! Límite cuando x tiende a más infinito de 2x menos 4 partido x cuadrado menos 3x más 5. Entonces están los niños siglos a 20 y 0. Límite cuando x tiende a más infinito de 3x cuadrado menos 2x más 5, partido de 1 menos x cuadrado menos 3. No le tengo que dar más vueltas. 3 partido menos 1, menos 3. Ahora, te pueden poner mala leche, te pueden poner con raíces, porque hay gente que tiene un mala leche. Gente que... Que se levanta mal, o que no tiene relaciones sexuales y eso. Y entonces, pues claro. A ver, si yo te pongo esto... Tú ahora dices que es el límite. ¿Qué pasa? Te he engañado. Tú te olvidas de todo lo que no tenga mayor exponente. Yo aquí pongo x. Y abajo me queda raíz de 5x cuadrado. Por raíz de 5x cuadrado es... Esto es ahí otro proceso más largo y ferragoso para hacerlo. Y entonces estaría bien hecho, pero no... Sería 1 partido raíz de 5. ¿Cómo que no? ¿Ya que no tanto? Sí, claro. ¿Ya está? Es que esto raíz de x cuadrado es x. Entonces el mayor exponente que hay aquí es 1. Y aquí también es 1. Entonces queda 1 partido raíz de 5. ¿Qué te da? Te digo, esto es gente que tiene un mala leche. Están revenidos, perdidos. Más revenidos todavía. ¿Quién? 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 Lo que yo te diga. Le quitas de aquí. Y... Pero yo fijándome aquí nada más, digo, vamos a ver, el exponente de la x aquí es... Yo te digo como yo lo vea. Es x elevado a 3 medios. Y abajo es x. Y 3 medios es mayor que 1. Así que esto tiene que ser más infinito. Si quiero operar un poquito más, podrías poner raíz de 2x y saca la x. Y x se va con x, queda el límite de raíz de 2x, que es más infinito. Pero yo miro los exponentes, yo no me como mucho la cabeza. Porque no es bueno. No me estamos listando de a 예 meio que es más fina. Vamos. Y, aunque no lo veas la x, pasa con... Y, como... Y, como... Gracias por ver el video